Y tropas del Ejército Nacional rescataron a una familia que junto a su vehículo habían caído a un caño en el municipio de Arauquita. Al parecer el puente de madera se precipitó por el peso del automotor. En un heroico esfuerzo por parte del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 47, ubicado en la vereda Filipinas del municipio de Arauquita, rescataron a tres personas, entre ellos un menor de edad, víctima de un accidente de vehículos en una vía terciaria. El hecho que no dejó consecuencias graves se registró en el sector de Caño Claro, cuando el conductor del vehículo quien viajaba junto con su esposa e hija intentaban atravesar un puente de madera y por factores climáticos cayeron al afluente hídrico denominado Caño Cuarteles. De inmediato las unidades militares tras asegurar el área procedieron al rescate de las personas a quienes además se les brindó asistencia médica primaria y de la mano con la comunidad extrajeron el automotor. El Ejército Nacional continuará de manera incansable y sin escatimar esfuerzos, brindando todas sus capacidades técnicas y humanas a quienes así lo requieran, revalidando su compromiso inalienable de velar por el bienestar de los habitantes de esta zona del país.